¡A por la contraseña de Kale! El ascensor privado... Bueno, ya está. Es increíble. No. Ni esperaba que formáramos equipo con el personal de Vandeleil. Esto no estaba en mi agenda. He aprendido mucho del señor Chai. Y según él, debería calmarse. ¿Chai? ¿Sí? Chai. Yo solo no lo habría conseguido. Llegan. Preparaos. Solo estamos nosotros y tú, Kale. Y nada se interpondrá entre nosotros. ¿Eh? ¿Mamá? ¿Peppermint? ¿Estás aquí? Nunca me fui. Y tú no pasarás de aquí. Mamá, ¿qué haces? Estuve buscándote... ¡Espectra! Ya. Prometí ayudarlo. Roxanne. No, tú nunca harías... A menos que la controlara... ¡Spectra! La gran obra de Kale. Y capaz de seducir incluso... A las mentes más cercas. ¿Lo has usado en tu madre? ¿Cómo iba a haber conseguido el trabajo si no? No era el pre... ¡Libérala! Seguramente pienses que espectra es... Espera. Esto es un plan complejísimo para vender. ¿Tienes idea de cuánto cuesta hacer al... Mira, un nuevo lo que sea. ¿De qué color? ¿Y el modelo? ¿El tamaño? Lo neces... Porque subconscientemente tomamos la decisión por vosotros. ¡Los libero! Esto es tan... ...corpor... ¿Verdad? Pero mírate. Querías una mejora del proyecto Armstrong para convertirte en... Sin mi tecnología no eres nada. Te convenció y ayudó... El proyecto Armstrong era para ayudar a la gente. Fue... Pues espectra es la mía. Y mira a quién manda ahora. ¡Bam! Hay que hacer la prueba inalámbrica de espectra. Fijaos en vuestro amigo Chai. ¡No! ¡Casi lo tenemos! Robas mi tecnología y encima te enorgulleces. ¿De qué estás orgulloso exactamente? No sé qué hacer. Igual que él tiene razón. Sin este brazo no soy nada. Chai, no dejes que te afecte. Nos has traído aquí. Y es por quién eres. Pero no puedo sacarnos de esta. No es culpa suya, señor Chai. Es un campo de fuerza armónica. ¿Un campo de fuerza armónica? ¿O sea... ¿Cómo sonido? Sí. Pero de esto... Si puedo, tengo que intentarlo. Esto no acabará aquí. Apartaos. Recuerda. Siente el ritmo. No. Yo puedo. Tienes tus fallos, pero eres eficaz. Puede que no lo veas. Solo debo concentrarme. Solo debo concentrarme. Solo debo concentrarme. Me gusta este Chai nuevo. Ha madurado bastante, ¿no? Estamos juntos en esto. A mí me gustan sus pantalones, señor Chai. Vale. Me vale. Chai, contigo en el día. Lo sabes, ¿verdad? Y ahora lo sé. No necesito guitarra. Yo soy una estrella. ¿No decía que no necesitaba guitarra? Ya, pero esto mola más. Podemos conseguirlo. Por fin, algo de paz. Que alguien me traiga un cortado. La máquina de café solo da descafeinado, señor. ¿Qué? ¿Y ahora esto? ¡Eh, Kale! ¡Tienes un buen pastel! Se acabó. Haced lo que sea, pero detenedlos. Resumen de misión. Equipo, separemos y cojamos a este tonto. Unas, ¿verdad? Unas,retes un buen pastel! ¡Tienes un buen pastel! ¡Tienes un buen pastel! ¿Dónde? ¡Muy bien! ¡Choy! ¿Vas a necesitar mi texto? ¡Estamos dentro! ¡Está chupado! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡La vía fácil no funciona! ¡Nenso, no vas a pararme! ¡Le contaré un montón! En la vida ¡Vamos a por ti, Kei! Ese ascensor está bastante agotado, señor Chai. La vía fácil no funciona. Nelson no va a pararme. Intentaré un modo. ¡Vamos a por ti, Kei! Igual no. Señor Chai, ahora me toca a mí ayudarle. ¡Buen trabajo, Sinamon! Espabila, Chai. Ya estás cerca del camino al edificio Spectra. ¡Eh, Chai! ¿Qué tal, Lunada? ¡Qué bien me conoces, Korsika! A partir de ahora, viento en popa. Vale, veo... ¿Qué claritas es eso? Ahora me toca algo que no te dejará pasar. ¡Solte ahí, pequeñajo! ¡Ay, no! ¡Qué bochornoso! ¡A partir de ahora, viento en popa! ¡A partir de ahora, viento en popa! ¡A ver, veo...! ¡Qué claritas es eso! ¡Ahora toca algo que no te dejará pasar! ¡Solte ahí, pequeñajo! ¿No es el robot de Sansu? Kei, le ha dado los toques finales. ¡Korsi! ¡Korsi! ¡Pe 보충! ¡Cuidó! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Está chupado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Ideas contra el Robot Gigante de la Muerte? Solo no podrás vencerlo. Evítalo de momento. ¡No sé ni a dónde voy! Busca la forma de volver. ¡No sé no lo haré! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Señor Jai! ¡Tirad ya! ¡No me hay escapatoria! ¡Conseca! ¡No puedes fallarme ahora! ¡Jai, mejor sal de ahí! ¡Gracias, Ash Macaron! ¡Aún falta! Esto tendría que ayudar Parece que la rotura de su blindaje revela un punto débil crítico Pero no sé si bastará para acabar con esa cosa Bueno, ya es algo Solo tengo que acercarme Lo bueno es que creo que lo he despistado Se le ha atascado el brazo ¿Lo alcanzas? ¡No! ¡No, Dios mío! ¡No me un segundo! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira con él! ¡Vamos a nada, Peque! ¡No hay otro rojo! ¡Mira ahí, señor! ¡Macerón! ¡Mira! ¡Miraichtra! ¡Pitrío! ¡No se! ¡Mira ilusión! ¡Mira duro! ¡Dira! ¡Aquí va! ¡Macarón! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡No! ¡Eso no servirá de nada! ¡Y si vas a hacer algo, ¡que sea ya! ¡Espera! ¡Voy a por todas! ¡Esto no lo verás venir! ¡Qué pasada! ¿Qué hacemos ahora? ¡Espera! ¡Y Cinnamon! ¡Creo que esto puede servir! ¡Quizá aún pueda usarse ese brazo! ¿Qué haces, Cinnamon? ¡Por fin puedo ser útil! ¡Debo aprovechar la oportunidad! ¡Cielos! ¡Qué divertido! Entiendo por qué lo disfrutas, señor Chai ¡Soy compatible! ¡Pero pesa bastante! ¡Me vendría bien una... mano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sinamon! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a ayudarlo! ¿Listos? ¡Vamos! ¡Saito! ¡Saito! ¡Sinamon! ¡Sinamon! ¿Eh? ¿Molado, señor Chai? Has molado mucho, Sinamon. ¡Jubaristofotón! Puedo arreglarlo. ¡Detenga a Kale! Yo estaré bien. Me alegra ser útil. Déjanoslo a nosotros. Chicos, hay que irse. Ya está. ¡Que acabe la función! No hay escapatoria, Kale. Admito que trabajáis muy bien juntos. No vas a seguir adelante con esto. ¿Sabes cómo se llega a la cima? Con visión. Y ninguno la tenéis.